¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! Amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos a esta gran caminata. Sin duda, me queda claro que el próximo 6 de junio vamos a ganar. Quiero pedirles que no bajemos la guardia, que a partir de hoy salgamos nuevamente a refrendar el voto de confianza con todos los amigos, con toda la familia, con todos los vecinos, señores. Que no quede duda, quiero invitarlos, quiero invitarlos a que hasta el día 6 de junio, por la tarde-noche, estemos celebrando el triunfo. ¡Vota por el pan! ¡Viva la victoria! Para que nunca le falte agua a tu familia No más violencia a todas las mujeres Computadoras pa' la estudión Y más policías Entre las calles y alrededor Y mejor Y mejor Y mejor